Muchas gracias, su permiso presidente, señoras legisladoras, señores legisladores. Solicité hacer uso de la tribuna para hablar a favor del punto de acuerdo que propone el diputado Cházar, revisar los permisos otorgados a empresas transnacionales para la utilización de semillas transgénicas en nuestro país. Por un lado, nadie podemos negar la gran aportación de la transgenia frente a la demanda de alimentos que se ha multiplicado por el rápido crecimiento de la población mundial. Por otro lado, los cultivos tradicionales son patrimonio común de la humanidad y su desaparición está ligada a la progresiva implantación de las semillas transgénicas en la agricultura. Comúnmente se habla de riesgos en la utilización de semillas transgénicas y los riesgos más comunes que se invocan son daño a la salud humana, daño al medio ambiente, modificación de prácticas de cultivos y producción de alimentos en los países desarrollados, perturbación de las prácticas y economías tradicionales en los países menos desarrollados. Pero el riesgo más grave que se puede apreciar es el del control de la producción de alimentos en el mundo, en manos de unas pocas empresas multinacionales, las cuales están empezando a manejar y dirigir el mercado mundial de alimentos y cultivos vegetales de interés comercial al margen de la actuación de los gobiernos y en algunos casos con su consentimiento. Hoy la capacidad de abasto en México depende más de la capacidad de importación que de la capacidad de producción nacional. Queremos que esa capacidad de abasto dependa, sí de la capacidad de producción, pero no pasemos a sustituir la producción nacional con unas cuantas empresas para sustituir a los gobiernos de otros países que hoy le están vendiendo a México. Es decir, solo sería cambiar de manos de gobiernos a manos de empresas privadas. Hace solo tres décadas existían más de 7 mil empresas semilleras, ninguna llegaba al 0.5% del mercado mundial. Para 2003 las 10 mayores controlaban una tercera parte del mercado y para 2005 la mitad del mercado mundial de semillas. Aunque hoy vemos muchas noticias sobre fusiones corporativas que muestran que cada vez hay menos empresas que controlan mayores porcentajes del mercado en todos los rubros, hablar de las semillas no es lo mismo que hablar de televisores, hablar de las semillas no es lo mismo que hablar de automóviles o cosméticos. Hablar de las semillas es hablar de la llave de toda la cadena alimentaria en el mundo y el corazón de la vida campesina y de la agricultura. La cuarta parte de la población mundial, los campesinos y campesinas del mundo conservan sus propias semillas para cultivar la comida de todos. En área cultivada a nivel global, las semillas transgénicas de una sola empresa cubrieron 91% de la soya, 97% del maíz, 63.5% del algodón y 57% de la canola. Hoy, una sola empresa suministra más de 3.500 variedades de semillas a productores de frutas y hortalizas en 150 países. Controla a esa empresa 34% de los chiles, 31% del frijol, 38% de los pepinos, 29% de pimientos, 23% de jitomates y 25% de las cebollas, además de otras hortalizas. En la última década hemos presenciado el desmantelamiento de la investigación pública y de la producción y distribución pública de semillas en México y concomitantemente la privatización de la certificación que define qué semillas estarán en el mercado. Lejos de ser un problema solamente campesino, lo que está en juego es quién definirá lo que comemos todos, quiénes tendrán acceso a la comida, cuándo sí y cuándo no y a qué precio. Por eso el gobierno mexicano debe retomar la rectoría en el tema de producción de semillas y ser parte activa en la generación de tecnologías de transgenia y que los resultados obtenidos sean un bien público que permita controlar y poner orden a los particulares. Por eso vamos a votar a favor de la propuesta que hace el diputado Cházaro pero además por la importancia del tema, la superficie cultivable y el número de productores impactados le proponemos al señor proponente, solicitamos, se agregue la ampliación del acuerdo para que el tema de uso de las semillas transgénicas en México se turne a la tercera comisión de la permanente a fin de que ésta realice un análisis más amplio y detallado a través del cual se consulte a técnicos expertos, organizaciones y productores. Lo que deseamos es que este proceso salga y se comparta con la gente y que no solamente sea exclusivo del conocimiento de los legisladores. ¿Es cuánto, señor proponente? ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Gracias. Finalmente el senador de Medici.